¡Suscríbete! No pues como lo veis ya bajito de video, ya estaba rejiendo Uy, lo sacaron a todos de la plataforma Uy, no leí a niña, bueno, que esco Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿qué es esto? la pinta de otros quita puto jajaja jajaja con la asustación le bate al gb que estaba ahí disputándole la plataforma jajajajajaja no hay nada mal, nada mal todo el hijo de puta con los cuchillos del jefe ver, ver, ver pero si que estas hijo de puta no quedo nadie que esta puta esta de disputa esta de puta que estas hijo de puta no hay nada no hay nada ¡Baila! Hay un sniper al borde Vamos, muchas vidas ¡Pare puto! ¡Nooo! ¡Nooo! Estaba ya tocado el chichi ¡Qué pedejo el pana! ¡Está atrás, está atrás, está atrás! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ah, estaba servido esto! Me gustó más esta que el sniper El sniper es muy complicado usar Sí, sí, sí ¡Uy, no es! ¡Ay, no estuve tan mal! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me meto a la verga, puto! ¡Jajaja! ¡Me seco estoy vivo! ¡Jajaja! ¡Me seco estoy vivo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! Yo también quiero estar ahí con la ganemos Chupan Esto sigue muy rápido Te va a doler Te va a doler Te va a doler El movimiento es Muerto Muerto Esa de tripli Uy me cayeron todos Surge Cuando vi la vuelta tenía cuatro al lado Ahí hay uno Ahí está detrás donde están mis astillas Muerto Eeeh ese pofabe Tiene como la escopeta Ahah No Esa 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 ¿Qué ibas a decir, hija de puta? ¿Y ya? Uy, como que esas partidas estuvieron muy bien. ¿Qué? ¿Y salvo? ¿Qué pasó aquí? ¡Los pibidones! Me quedé a 13 de vida, pero le maté. ¿Qué ibas a decir, hija de puta? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Mira esto. Estos equipos tienen sus ojos en la plataforma. ¿Qué? ¿A dónde ibas, puto? ¡Esta plataforma está en movimiento! ¡Defip es sucesivo! ¡No, tengo que recargar ahora! ¡Reladlo! ¡Kroni, vamos! ¡Muerto! ¡Los enemigos aquí! ¡Están muertos! ¡Para de puta! ¡No sé cómo estoy vivo! ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¡Maldito! 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 Están negrito travesdito, venga... ¡Maldito! ¡Todo hijo de puta con la gargana! ¡Buenísimo! ¡No, que un oro! ¡Uy, pero esa que le maté a los dos pesados, esa me la llevo a ir! ¡Garón! ¡Sí, güey, de puta me maté a los dos! ¡Cuatro nomás, no! ¡Eso sí, la pesada sí sirvió para tres cosas en esta partida!